Para poner en contexto, esto fue lo que sucedió hace unos días nada más, creció la alerta y obviamente no queremos asustar a la población, pero ¿qué es la muerte súbita? ¿Por qué se da en estos casos? Bien, la muerte súbita, para que la gente comprenda, es la muerte repentina, inesperada, en alguien aparentemente sano. Por eso se da en estos deportistas, incluso deportistas de alto rendimiento, se da en niños de edad escolar y en bebés, es muy común. En general, la causa, que se sabe después, obvio, es una arritmia, una arritmia cardíaca, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, que muchas de las víctimas ni siquiera saben que tienen esa patología y debutan con un episodio de muerte súbita. Así que, bueno, es una muerte, como te dije, inesperada. El mejor control que podemos hacer es, si vamos a hacer, sobre todo, alguna actividad deportiva, controlarnos. Esta enfermedad causa la muerte de una persona cada 15 minutos. Son más de 40.000 muertes al año. Sí, es un número terrible. Lamentablemente no hay conciencia de la gravedad de esta enfermedad. Ahora, encima, el gran problema que tenemos es que la población no está preparada para asistir a una persona que tiene un episodio de muerte. Claro, una resimulada. Claro, en nuestro país tenemos grandes problemas en lo que se llama la cadena de la vida, la cadena de la supervivencia, que es que un testigo presencial que vea esta situación, sepa qué hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!